No puedo pensar en otra cosa que en el agradecimiento. Y no puedo pensar en otra cosa que en la realidad que nos toca vivir a todos nosotros. Ayer, cuando se daban los números de pobreza, pensaba en la apertura de nuestro centro cultural. Pensaba en la crisis, pensaba en la imaginación, y pensaba en la acción colectiva. Y me estaba pensando en la importancia que es la recuperación. Lo importante que es recuperar los lugares. Lo importante que es volver a sentirse parte de la historia que por ahí no fue nuestra, pero que sí fue de nuestros abuelos, que fue de nuestros bisabuelos, que fue de nuestros padres. Y me llena de orgullo, me llena de orgullo Enrique y Suseli, se lo digo a ustedes dos, pues son presidente y vicepresidente y Roberto, que está atrás, y al equipo, que hoy estamos logrando la recuperación de un lugar. Y siempre de que soy chico se dice que la primera puerta que se cierra es la de la cultura. Hoy en Misiones estamos demostrando que es distinto. Esa puerta la estamos abriendo y hoy estamos recuperando la cultura en la provincia de Misiones. Ese agradecimiento y esa recuperación me hace también, y voy a ser muy cortito porque hace mucho calor, la recuperación es hacer revisionismo, es volver al pasado. Y tengo un sueño, acá está la parada de colectivos, acá. Yo le voy a contar cuál es un sueño, permiso, que los chicos vengan y entren, y que me pregunten, che, ¿tenés algo de Mariano Moreno, de San Martín, de Mitre? Que esté Pamela Ayala en este salón enseñando canto, como soñamos con Roberto, y decía, que haya una guitarra, ¿quién es Ramón Ayala? ¿quién es Pato García? Y que Pamela le diga eso, o que venga alguien como yo, que esté Facundo y le diga, che, Cerú Giral es la mejor banda de rock nacional que existe y que va a existir en la historia, y quería convencerle, pero que siempre que alguno de nosotros esté acá. Si este lugar no tiene vida, no funciona, y uno de nosotros tiene que estar guiando a esos chicos. Que venga a usar internet, que venga a usar internet que tenemos gratis porque Marandú nos dio. Pero que entre y que cruce esa puerta, que entre y que cruce esa puerta, y que esté alguien de nosotros guiando, porque muchas veces el apoyo de gente que uno por ahí no se da cuenta con un mínimo gesto, hace que uno construya cosas que uno no se da cuenta. Solamente uno necesita un empujón, y si ese empujón se da con el internet gratis, que vengan, y que chateen, y que estén. Entonces, desde ese lugar, desde ese agradecimiento, quiero dar la bienvenida, quiero sentirme parte de esto. Estas palabras las trabajamos con mi alumno de la facultad antes de venir acá, que están ahí atrás, chicos. Gracias por venir. Y en época de crisis, nosotros tenemos un cartel en el fondo del aula, hace más de dos o tres años, que dice, la vida te pone obstáculos. Los límites nos ponemos todos nosotros.